Baila, las abro, las cierro, las vuelvo a guardar, ¿ya? Entonces cantamos todos. Tengo mi manita, las abro, las abro, las cierro, las vuelvo a guardar. ¿Le gustó? Sí. ¿Otra vez? No. No. ¿Se cansaron? No. No. Sí. Para sacar la sensología negativa de nuestro cuerpo, voy a dar manitos. Nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, no vamos, nuestro cuerpo, no vamos, nuestro cuerpo, no vamos. Así, muy bien. Ahora sí, nos vamos a sentar para disfrutar de la riquísima, la riquísima masa morra.